mis amigos al que madruga dios le ayuda y hoy andamos buscando rica comida típica salvareña pero aquí es cocinada a base de leña estamos en la cercanía del paso de nivel de opico frente de caballería donde hay un lugar delicioso para disfrutar así que no venga este lugar sin antes vean este vídeo mis amigos y como no me podía venir solo a disfrutar de estos desayunos yo me traje a la michi porque cuando es de comida la amiga se apunta así que vamos a ver qué pedimos que ofrece este lugar y un lugar que tiene unos platos económicos y una área que usted va a disfrutar si viene a desayunar aquí verdad así es y se viene a desayunar acá va a encontrar un área que le va a encantar vaya aquí vamos ya a la hora de la verdad la michi va a pedir y miren qué delicia aquí es totalmente lo típico salvadoreño frijolito casamiento huevito como usted quiera miren revuelto estrellado tomatada choricito que vas a pedir un huevito estrellado me le pone tomatada frijolito pero quiero de los molinos de los molinos queso y queso fresco y voy a pedir yo a mis amigos y a mí se me han tocado huevito revuelto con jamón miren y algo que yo estaba viendo y vamos a ver si nos dan chance de ir allá atrás porque no sé cuando yo me parqué vi que estaban haciendo todo esto en línea y eso le da un sabor rico 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 a estos platos típicos y sería el casamiento normal casamiento y cremita así que ya vamos a ver cuánto nos sale hemos visto ahí que tienen un rótulo donde hay diferentes precios pero usted puede pedir un económico ya vamos a ver cuánto nos salga nosotros me imagino yo que tienen sus convictos ahí con los platos económicos pero lo que hemos pedido de verdad que es algo típico salvadoreño y muy rico así que aquí viene está lo que pedimos con la michi aquí está miren este es el mío este es de la michi yo voy a querer tres franceses y un cafecito se puede cafecito con leche va guau sería el total de hermes de hermes sí ajá que hay de café de café vaya para los amantes del café el refil de café también hoy vamos como para son sonata y pasamos aquí miren pero la verdad que nos salieron 5 cuántos 5 90 en estos dos platos de comida y la verdad que está bien el precio bien usted puede comer le puede aumentar ahí cada porción que usted vaya pidiendo ahí así es el precio pero hay platos económicos desde los dólares las áreas están muy bonitas para que usted pueda disfrutar aquí de un rico desayuno típico salvadoreño la michi ya fue a tres o cafecito vamos a ver qué tal están estos desayunos salvadoreños desde las seis y media están abiertos ya vamos a preguntar qué más venden si tienen almuerzos pero el desayuno está disponible desde las seis y media de la mañana y como las damas son primero mis amigos la michi va a ser la primera que va que va a probar este desayuno miren lo que pidió la michi guajo rico miren la y la tomatadita los frijoles con el casamiento con frijoles moliguitos y queso fresco a la leche delicioso vamos a ver este saborcito rico que es cocinado en leña porque alguna de las características de este desayuno por lo cual se lo estaba mostrando primero por lo económico y segundo por la como la cocción típica así bien salvadoreña porque yo entiendo algunos salvadoreños también antes y cuando vivíamos en los pueblos cosas así no había acceso al gas propano entonces y cocinábamos a leña y ese saborcito que le da la sopa los frijoles y todo y más y cocinamos en hoy estás de barro eso queda pero riquísimo así que usted está buscando un lugar donde comer así rico típico y a base de leña la cocción pues aquí es un buen lugar de amiche aquí en el lugar indicado porque está riquísimo todo dale por el probar el huevito va probemos el huevito y no se dice más el tomatito se ve tan rico deliciosa 10 miren aquí está mi platito de comida que es rico cremita frijolito bueno casamiento y huevito picado algo que no les he dicho cómo se llama y este rico restaurante aquí en el sabor la verdad que es como un comedorcito rico pero con diferentes presiones nosotros nos salió 5 y algo 5 y algo comer los dos desayunos así que usted con cinco dólares en otro lado a veces puede comer sólo una persona aquí comimos dos por cinco dólares y algo así que este rico lugar se llama restaurante cielo y tierra está cerquita del redondel de opico donde está el nuevo parque que ya le hemos mostrado en diferentes vídeos y enfrente de caballería no hayan de perderse sentido como que va hacia santa anna así que vamos a probar estos desayunos que están 10 de 10 miren le acabo de pegar una mordida no es por nada mis amigos pero este huevito la combinación de la crema y el calzamiento está delicioso así que yo sé que muchos se levantó a heart este platillo típico salvareño y por qué no ahorrarse un par de centavitos comiendo rico y barato dame que me decía que las porciones tiene un precio un precio si estaba revisando el ticket y las porciones tienen un buen precio la verdad por ejemplo la porción de frijoles molidos está en 65 centavos centavos el huevito 50 centavos con dos dólares como súper bien así que una buena opción para disfrutar de un platillo típico miren así que hoy como vamos a hacer son sonate nos dirigimos aquí y vimos platos económicos así y decidimos ponernos y no nos equivocamos en un buen lugar mucha gente viene a desayunar a estos lugares miren hay mucha fábrica de aquí alrededor y la verdad que económico y rico donde comer aquí en san juan o pico vale nosotros ya terminamos de comer y algo que nos ha llamado la atención es esto de amici yo creo que en muy pocos lugares hay este tipo de cosas va si la verdad que es yo es primera vez que veo algo tan delicioso para echarse un sueño en un lugar donde venís a comer si miren así que después de el desayuno el almuerzo que hay disponibles aquí usted puede hacer esto que va a ser la michi ahorita dale michi ahorita andamos bien temprano entonces yo le digo la michi yo no me acuesto porque si me llevo a acostar me duermo ahí está la respuesta y aquí quedan qué rico después que siempre no sé pero los salvareños siempre decimos de que después del almuerzo o del desayuno da que el mal del puerco el mal del puerco que el mal del puerco que después de comer algo rico siempre le da unos sueñitos y miren usted puede estar debajo de esta veranera rico disfrutando de descansar un ratito miren y lo más importante la michi que no tiene que pagar nada por estas hamacas lo único que tiene que hacer es venir a comer a comer rico un desayuno un almuerzo no vaya a venir solo inventando que quiere venirse a acostar en la marca porque no lo van a dejar pero hay que venir conocer rico recomendado la verdad que el precio está súper bien y la el sabor estaba rico está delicioso el sabor de la comida miren es lo que yo les decía miren mis amigos es una cocinita que han hecho aquí a base de leña y obviamente aquí la cocinada comienza muy temprano aquí ya se está haciendo lo que es el almuerzo así que usted puede ver que van a tener carnita pollito de todo un poquito también y ahí está el fogón de esta cocina a base de leña bien para que usted vea que no era mentira lo que yo le decía que este lugar cocinaba rico a base de leña mira mucho y otra de las cosas que a mí me ha encantado vamos a caminar al gimnasio al parqueo ya vimos aquí cómo está la cosita de leña pero algo que a mí me ha encantado es esto miren que hay bastante como vegetación arbolito lo cual hace que este lugar no sea tan caliente sino que sea un lugar fresco y la verdad que el clima aquí está riquísimo mira Aquí usted se viene, desayuna rico, almuerza rico y si descansa, descansa en un clima delicioso. Así que usted acostado en esa maquita con este clima, yo sé que le van a dar ganas de dormirse, ¿va? Sí. Así que miren, aquí está, miren, el restaurante Cielo y Tierra, aquí ya más o menos le di la ubicación. Mi amigo, ¿desde qué hora están atendiendo? Desde las 6 de la mañana hasta las 2.30, incluyendo el almuerzo, ¿verdad? Pero si quiere buscar desayuno, estamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Hasta las 11? Y ya, si quiere almuerzo y todo. Desde las 11 y cuarto hasta las 2.30 de la tarde. ¿Y el almuerzo siempre es a base de leña? Todo, todo, todo. Todo está cocinado a base de leña. Y algo que le quería comentar es también que el café es totalmente gratis en la tarde. No importa si pide económico o pide normal, el café es gratis. ¿Y el almuerzo también hay almuerzos económicos? Sí, también eso le quería comentar, de que hay almuerzos económicos desde 2 dólares. ¡Wow! Así que una buena opción para disfrutar. Mire, la verdad que estamos encantados, nos gustó mucho a nosotros el sabor que le dan aquí. Me comentaba que era chef y todo eso, ¿verdad? Sí, nosotros hemos estudiado, egresó uno de arte culinario y tenemos experiencia también. Yo me especialicé en comida china y comida a la vista también. Y como le quería comentar otra cosa, que tenemos amplio parqueo y también tenemos, contamos con un circuito cerrado de cámaras para que se sientan seguros. Vale, así que esa seguridad, rica comida, un lugar rico donde descansar. Ya vieron, están en buenas manos aquí. Y si usted cree que no le van a dar un buen sazón, pues ya escuchó, hay expertos haciendo esta rica comida. Así como comida hecha en casa, ¿verdad? Correcto. El café también, algo que se me olvidaba comentarle, es de que es a base de maíz con café de palo. Es totalmente artesanal. Nosotros lo preparamos, nosotros lo tostamos, nosotros lo molemos y nosotros lo cocinamos todos los días. El café es hecho todos los días. Así que miren, el proceso desde cero para darle un rico café a todos los que vengan a comer o a desayunar, a almorzar, a este bonito lugar. Así que si la gente se quiere contactar con ustedes. Claro, con gusto. Nos puede buscar en Facebook como Restaurante Cielo y Tierra o en el contacto de WhatsApp que es el 7740 5541. Así que mis amigos, nosotros así terminamos un video más rico, con la panza llena y contento. Corazón contento. Probamos un desayuno típico salvajeño a base de leña, así la cocción, ¿verdad? Ay, delicioso. Así que usted puede venir a comer rico, ahí están los horarios, ya lo dijeron ellos. Hay cámaras de seguridad, tienen hasta cargues, tienen aquí. Hasta cargues. Así que si usted quiere dejar lavando el carro y almorzar, puede hacerlo a las 8 de la mañana, dicen que tiene un cargues. Así que nosotros contentos de haberles mostrado un lugar nuevo donde poder comer rico, barato y echarse ahí una buena descansada en estas hamacas que tienen en este bonito restaurante. Así es, se viene, se echa un sueñito de unos 15 minutos y ya, le almorzó. Así que nosotros nos vamos despidiendo, no olvides seguirnos adónde, Micho. En nuestras redes sociales que aparecemos como UlisesVlogSV. Así que nosotros nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo videíto. Chao, bye. Chao, bye. Chao, bye.